¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, acabo de agarrar como 40 dilos Sí, masaje, quiero un masaje Bueno ¡Esa melena tallada por los dioses! ¡Oh, quiloporada sobre su verga! ¡Uff! Si Mexican pierde, pasa una foto de calzones Chicos, perdí Y ahorita llega Dross Y dice Lo que vas a ver a continuación No es Un top Y ya se va a vestir ya en perra, güey Era un ovellaqueo ¡Mexican le va a hacer la tumbaburros! ¡Tumbaburros! ¡Una! ¡Dos! ¡Gano al Mexican! ¡Binche globo! ¡Gracias por cogerme! ¡Gracias por cogerme! ¡Esa verga es enorme! ¡Esto te libera, chavo! ¡Eso! 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 ¡Me vengo! El primer adversario en entrar será El cara de líquido presteminal ¡Ahí viene! ¡Ahí viene su entrada! Va a hacer su salto de cinco cuartas ¡Me he bailado! ¡Ay, me he bailado! ¡El gallo intacto como siempre! ¡Qué pedo! ¡Hijo de su puta! Nos acompaña su imparable amigo Julián Quien afirma haber sido güero de pequeño Pero que el sol lo chingó Una niña, güey ¡No! Güey, este güey está guapo Miren, sale que hicimos match Ya estoy feliz con la vida Vale verga Vamos a dibujar a Melvin en 30 segundos Yo lo voy a dibujar en menos 30 segundos El contador va a estar apareciendo aquí Porque ven que no es broma Vamos a darle una, dos, tres Ok, ya me pasé de los 30 segundos Pero me vale verga Voy a seguir dibujando a Melvin No lo recuerdo Es que tengo No mames, que asco Tú se dejó temal Bueno, necesitas novia Es broma Hola Chicos No, no, no No veo Nada puede estar sucediendo mejor Y este es el gol final El gol del mexican El gol del calacotos El gol del calacotos El gol del calacotos Todos están desmayando La gente se está peleando Están disparando El comandor llegó No A ver, vamos a seguir haciendo match Ahorita le contestamos a esos pendejos También caché este miedo Es que no se les olvide nunca El mexican contra la muñeca inflable Inicio la campana, chico Desde niño Siempre fui de bajos recursos No mames, que hace este puto arriba Hace años que ocurrió Y no lo olvidaré Las almas de los niños Siempre las recordaré Odio verlos llorar No logro comprender Porque son Sí, se canta chino Se canta chino Desapares Aquella pizzería llena de misterio He visto las noticias Como malo está ocurriendo Justo ahí Las palmas Las palmas Nos lo vamos a botar No Pinche corset, wey Andaba ahí viendo hasta que se fuera, wey Qué culera Yo creo que fue mexican, eh Porque al principio dijo que iba a matar A mexican Pero, ¿cuál es? Hay como tres mexicans ¿Cuál es? ¿Café? ¿O cuál? Pinche corset Pinche corset 2003 Apoya a la corte, chico Vamos a enseñarle Quien tiene bolas aquí No mames, qué pedo Mexican Por favor Esto es lo que te pido, mexican Sé que habéis sido muy rudo contigo Y te obligado a acertar a que no quieres hacer mexican Pero por favor, gana la puta boyaca, mexican Mexican, levántate Eso, mexican No Lo va a rendir Mexican 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 No No, sí fue Sí fue No, sí fue No mames, Toretto Tiene un hijo y no es pelón No es de él, wey Eres tú Curset ¿Y por qué? ¿Y por qué vi cuando cerraste la puerta? ¿Qué? ¿Cómo fue eso? ¿Por qué buscó, pasé y trac, cerraste la puerta? Es verde, pero ¿cuál verde? No sé ¡Gracias! 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 Como cada año La preciosa costumbre de decir estas palabras con imágenes De perritos y gatitos de fondo Si llegaste hasta aquí Muchas gracias En verdad, el simple hecho de que hayas visto seis minutos un video mío Muchísimas gracias Así te haya sido Digo, no vas a ver esto, pero Muchas gracias En verdad Este año fue increíble Dejando a un lado lo que ocurrió respecto a política, escándalos y Ese virus que no puedo decir Porque si no saldrá un aviso gigante abajo del video Y no será recomendado Espero que tanto tú como el que está oyendo esto Como tu familia Este increíble Que no haya sucedido nada malo Y si sucedió algún infortunio Lamento oírlo Tanto para mí como para ti Este año fue un tanto difícil Lo sé Por eso deseo que de todo corazón El 2021 Sea mejor Aunque es un poco mejor que el 2020 No me aturaré tanto en números Porque es lo que quiero evitar Sin ir tan lejos En tan solo seis meses Súperé en Facebook Lo que me había costado Seis años de hacer en YouTube Si no es que más Conseguí La comunidad Más hermosa Y lo puedo decir Lo puedo asegurar Lo puedo afirmar Lo puedo jurar Quiero que esta despedida de año Se enfoque en ti Se enfoque en lo que hemos hecho Ya que no se trata solo de mí Es lo que hemos hecho tú y yo Y toda la gente involucrada en esto Dibujos Edits De hecho Mientras editaba esto Fernando Ceballos Me envió una animación De mí siendo perseguido Por un corazón Para incluirlo en las alertas De los directos ¿Qué tan genial es eso? ¿Qué tan genial es que crees Ustedes? Ya tengo iluminación Webcam Micrófono ¿Qué tan genial son ustedes? A veces La motivación se me ha acabado Eventualmente Pocas visitas Poco apoyo Pero con sus compartidas Y sobre todo con ustedes Lo hemos hecho posible Hagamos que el siguiente año Sea un año lleno de éxitos Para nosotros Porque si yo crezco Porque si yo crezco Ustedes crecen No sé qué hacer Para agradecerles Todo su increíble apoyo No tengo el capital Para comprarle Para comprarle algo A cada uno de ustedes Pero haré lo posible Para Agradecerles Cada cosa Que han hecho por mí Son personas Increíbles Gracias a ti En serio Muchas gracias a ti Te lo agradezco Gracias Por formar parte de esto Aún nos queda un largo viaje Y quién sabe No sabemos Cuando deje de hacer videos Directos Pero les puedo jurar Que van a tener Un año de mexican Otro año más Para que Crezcamos como comunidad Perdón Y quién sabe Qué tanto logremos Estamos en 365 días Pero Lo que sea que logremos Estaré feliz Sé que varios se irán Así como muchos se quedarán Y varios vendrán Pero una cosa es segura Y es Que te quiero Te amo A ti A mis amigos A mi novia A mi familia Y a toda esta comunidad Cada comentario Cada gesto Cada dibujo Cada compartida Cada corazón Lo amo Muchas gracias por Ayudarme a poner Los cimientos de esto Y si no son mexicanos Ya lo son ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.